Bienvenidos a Remedios y Salud Hace esto, mezcla canela con miel y vivirás agradecido por años Esta mezcla es asombrosa La mezcla de canela con miel te puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información Cualquier tratamiento que deseen aplicarse no se olviden de consultar con su médico de cabecera La miel de abeja es un potente antibiótico natural La canela es una especie que te sirve para el aparato digestivo, respiratorio y aparato circulatorio La mezcla de estos dos productos es natural, no trae contraindicaciones Y la mezcla de canela con miel te puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón Porque te ayuda a reducir el colesterol en las arterias Te ayuda a reducir la acidez y ayuda a digerir alimentos más pesados Si tienes catarros y resfriados te ayuda a prevenirlos y a curarlos El colesterol lo va a reducir, mantiene la piel fresca y disminuye los años causados por el envejecimiento de los tejidos y los radicales libres Así alabra tu periodo de vitalidad, fortalece tu sistema inmunológico y protege tu cuerpo de bacterias y virus ¿Cómo lo puedes utilizar? Mezcla 4 cucharaditas de miel, 1 cucharadita de canela en polvo y 3 tazas de agua recién hervida Las mezclas y puedes tomar 1 cuarto de taza 3 o 4 veces al día También la puedes consumir haciendo una pasta de miel y canela y la aplicas todas las mañanas en tu pan con tu desayuno También la puedes tomar en las mañanas y en las noches Una cucharadita de canela, 4 cucharaditas de miel en una taza de leche Pruébalo y me comentas que tal te va Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información Compártanlo con todas sus amistades del Facebook Suscríbanse al canal y si conocen alguna receta o remedio casero Compártanlo en los comentarios, que tengan un excelente día Cuídense Cuídense